El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Muy buenas noches amigos y también a doloridas noches porque venimos del médico Ya verán, ya me vieron parchado el día de hoy Pero bueno, estamos aquí cumpliendo con ustedes nuestros mágicos amigos En esta noche de viernes tenemos un programa muy especial aquí en el Roste Esotérico A nombre de Padme Evidente Les doy la bienvenida a nuestros profesionales del día de hoy Porque también les tenemos una gran sorpresa Tenemos teatro muchachos Así es que vamos a darle una bienvenida por favor a nuestros amigos de este lado Carlos Amieva, de nuestro lado izquierdo Que ese apellido me costó mucho aprendérmelo Y también tenemos a nuestra amiga Tania Que nos van a contar más acerca de una gran obra de teatro Que se está presentando en Coyoacán Y que próximamente, y inician este sábado también, este viernes Viernes y sábado Hoy iniciaron ¿A qué hora fue la obra? A las 8 Excelente Hoy iniciaron muchachos y ya vienen aquí para estar con nosotros a las 11 de la noche Imagínense Inician a las 8 Se vienen corriendo Eso también es cumplir Eso es tener ganas de trabajar Y de este lado, de mi lado derecho, tenemos a nuestro gran amigo Gabriel Martínez Gran conferencista Que ahora en el mes de febrero Vamos a estar hablando ahorita también de las parejas ¿Así es? Todo el tiempo es importante hablar de parejas Conscientes parejas que realmente se aman Cuéntanos un poquito más Que realmente se ama Fíjate luego lo que realmente se ama Hay parejas que nada más dicen te amo pero no lo sienten Mira, la parte que yo hago es precisamente mostrarle a las personas exactamente lo que está impidiendo Que haya amor entre ellos Respeto, cordialidad, fidelidad, que sean armoniosos Que vayan en un rumbo pues similar y que cumplan metas juntos Entonces no voy a hablar del amor del 14 de febrero Voy a hablar de lo que está impidiendo que tú y todos experimenten el amor en sus relaciones Pues mi querido Gabriel, ya que estamos entrando a tema, pues vamos a comenzar Cuéntanos cómo te ha ido en estas conferencias De verdad una gran trayectoria que tienes Que nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros en el Ross Esotérico Ya lo saben, siempre aquí tenemos a los puros expertos Gracias, Abraham Cuéntame un poquito de lo que vamos a escuchar en estas conferencias Sé que mañana empieza, ¿no? Sí, mira, tengo afortunadamente conferencias este sábado 25 de febrero Y tengo el 4 de marzo, estoy continuamente dando charlas, conferencias en la Ciudad de México En otras ciudades, incluso fuera de México Ahora que me está tocando ya salir un poco más allá de la frontera Represúmenos dónde Estamos yendo mensualmente a San Diego y Tijuana Increíble Así es que, bueno, pues la verdad De antemano pues te agradezco la invitación Abraham no te había agradecido Es el Ross Esotérico Sé que llega a muchas personas Así es que vamos a ver esta parte esotérica de las emociones ¿Qué te parece? Perfecto, pues vamos a arrancarnos A ver, cuéntame un poquito entonces Hace rato nos comentabas de las parejas que se aman realmente ¿Qué es eso de amor real? Aparte de la novela, ¿no? Bueno, sí, vamos, se oye como un término telenovelesco Y la verdad es que en gran cantidad de ocasiones he encontrado En mis cursos, en mis conferencias Y en las consultas individuales que yo doy Personalizadas Que la gente cree que ama a una persona O que está enamorado de una persona Cuando ni siquiera se respeta a sí mismo Cuando se pone en condiciones de violencia Violencia desde revisar el celular hasta golpes físicos Oye, eso es enfermo, ¿no? Eso ya que entra en la celotipia O eso realmente es demostrar como dicen amor Te celo porque te amo Te celo porque realmente estoy cuidando de ti Porque te quiero para mí ¿No? Porque, digo, hay infinidad de pretextos Excusas y justificaciones Para tener ese tipo de acciones Que nada tienen que ver con el amor Definitivamente dijiste la palabra clave Lo más importante que yo hago en las consultas y en los cursos Es llevar a las personas a que tomen conciencia De que se están justificando Con base en sus creencias Y en su educación emocional que les han dado O que han absorbido de papás Y de su entorno social Para justificar violencia Maltrato físico, psicológico, emocional De todo tipo La verdad es que encuentro en gran cantidad De mis experiencias Que la gente ni siquiera sabe Cómo amarse a sí mismo Menos a una persona Es muy difícil que lo pueda hacer Y es importante lo principal Hay que aprender a amarnos primero a nosotros Para después poder dar ese amor Que nosotros sentimos hacia los demás ¿No? Claro, mira Yo estoy promoviendo No solamente un amor A ti mismo como persona Tú como Abraham Como conductor de radio Como actor Sino ese amor De que sepas quién eres en realidad Que no eres un cuerpo físico Somos energía Somos luz Somos conciencia Y estamos creando nuestro mundo Y nuestras experiencias Desde acá Desde nuestro interior Entonces cuando tenemos una persona Que es violenta con nosotros Tendríamos que preguntarnos ¿Qué tipo de información Tengo yo en mi interior? Que estoy atrayendo algo de ese tipo O de ese calibre Imagínate Claro Entonces estamos hablando de mente Todo es mente Definitivo Que todo estamos Todo lo estamos creando Desde nuestra energía Nuestros pensamientos Nuestra conciencia Y obviamente lo más importante Que es lo que lee El universo Y el campo cuántico Alrededor de nosotros Que son las emociones Y los sentimientos Porque yo te puedo decir Oye Abraham Pues me caes muy bien Pues te digo Abraham Qué gusto estar aquí contigo De verdad te agradezco Y te doy un abrazo Entonces eso lo lee El campo cuántico El universo Y me lo regresa Multiplicado Es muy importante Entonces las acciones Tanto mentales Físicas Y emocionales Que vamos a expresar Tan solo en un saludo ¿No? Definitivo Desde un saludo Desde una palabra Tienen que ir Y deberían ir en congruencia Como tú lo dijiste Lo que piensas Lo que sientes Lo que haces Y lo que dices Tendrían que estar en congruencia Cuando no lo hacemos De esta forma Abraham Normalmente Vienen síntomas físicos En mi cuerpo Desde un resfriado Desde un dolor de cabeza Hasta un cáncer Y una diabetes Tiene que ver Sí o sí Con mi estado de congruencia O mi incongruencia En el que me manejo En mi día a día Porque normalmente Vamos a lugares A los que no queremos Saludamos a personas Que no queremos O vivimos con personas Que ni queremos Pero por creencia social O familiar O cultural Lo hacemos Y el cuerpo físico No entiende De creencias sociales O cultural Se entiende de Cuestiones biológicas Y emocionales Y eso impacta El cuerpo físico Claro Oye digo Nadie sabe Nadie nace Sabiendo ese tipo de cosas Entonces Me imagino Que tú pasaste Por alguna de esas experiencias Gabriel Definitivo Mira algo que yo llamo El arte de la autotransformación Que es realmente mi sello Y mi esencia Y mi marca Definitivamente Fue creado Desde hace Tres o cuatro años Con una experiencia personal Cansado de vivir En matrimonio Frustrado Sin que te dure el dinero Sin que te rindan Realmente los días Como tú deseas Y de verdad Con muchos síntomas físicos Fue que inicié Este proceso de cambio Muy profundo Y fui hasta lo más Más adentro de tu mente Y tus emociones Entonces empecé a hacer cambios Cambios de creencias Cambios conductuales Mi cuerpo empezó a mejorar Entonces todo esto Viene de un cambio personal Abraham Muy bien Gabriel Mira Fíjate Tengo un caso de un amigo Él Él era Iba a ser futbolista Profesional Entonces sufrió una Una fractura En uno de sus entrenamientos Y pues saben que A esa edad Es fácil que el hueso Se recupere Pero también es fácil Que te pongan trabas Ya los directivos Entonces Él comienza una relación Con su pareja Descubre que Ella estaba estudiando En ese entonces Una licenciatura en Derecho Ahora Hoy por hoy ya terminó Y ya se encuentra Pues laborando En un reclusorio Ya con la abogacía Y todo Conoce a otra persona Pero El caso Ya tienen un hijo también A lo que voy es Mi amigo dice Es que yo la perdono Es que yo le digo Que regrese Es que yo le digo Que quiero una familia unida Y yo Eso lo platicamos Hace unos cuantos días No te estoy mintiendo Y me dice Es que no puedo O sea yo quiero Que Mati O sea su hijo Que crezca Con un papá Con una mamá No me importa Que me engañe No me importa Saber toda la vida Que lo sigue viendo En el trabajo Porque él le comentaba Oye pero ¿Qué vas a hacer? Te vas a cambiar de trabajo Para que estemos juntos Para que estemos bien Para que confíe Para que sepa Que no lo estás viendo Y yo le dije Hermano no lo va a hacer O sea de antemano Ella si lo quiere Seguir haciendo Si va a querer Seguir en el trabajo Tampoco es justificar Tampoco es decir Y obligar De quítate Vete de ahí Y te consigues otro trabajo Digo conseguirlo Tampoco es tan fácil Entonces él me dice Yo estoy dispuesto Y es en serio Carlos Tania Que me dice Yo estoy dispuesto A aguantar Aguantar Que me vea la cara Con tal de que mi hijo Crezca Con papá Y mamá Dije hermano Estás mal Precisamente Si esta persona Que tú me dices Llegara conmigo A consulta Individual Lo primero que yo haría No le permitiría Que me exprese Todas sus historias De victimismo Y de me hizo Y de ya perdoné No Vamos a ir Al punto raíz Que le está condicionando En sus creencias De permitir Una relación De este tipo Porque esto Definitivamente No es amor Yo voy a llevar A las personas Todas las veces Que estén conmigo A que tomen Conciencia De que tipo De programas Y condicionamientos Han sido instalados Desde niños O desde incluso El vientre de mamá Estamos ya absorbiendo Información Y programas De abandono De rechazo De falta de amor Y eso se está reproduciendo En mi día a día Y en mis relaciones Cuando tengo una relación Donde no hay amor Donde hay violencia Donde hay infidelidad Obviamente que está reflejando Una parte de mí mismo En lo más profundo Y que yo tendría Que ir hacia adentro A hacer cambios profundos Conductuales Y emocionales Definitivamente Se van a seguir repitiendo Las historias Y las personas Con este tipo De pseudo amor Hasta que yo comprenda Qué es lo que yo estoy Atrayendo del universo Que no he corregido En mí mismo Y la infidelidad Abraham Pues obviamente Afortunadamente aquí en México Pues ya está erradicada ¿No? Por parte de los hombres Por parte de los hombres Porque Me vieron así como Sí, sí ¿De dónde? ¿De qué país vienes tú? No, mira Obviamente que no La infidelidad Puede venir de muchas maneras Claro Yo soy infiel Cuando yo voy a un trabajo Que odio Y me levanto todos los días Para ir Entonces yo estoy emitiendo Una información al universo De infidelidad De traición Conmigo mismo Obvio que Una traición Y una infidelidad Va a venir a mi mundo De cualquier color Tipo o condición O a través de quien sea Pero eso bien se dice Que no vamos a trabajar Vamos a divertirnos Vamos a disfrutar Deberíamos Deberíamos Pero por eso se llama trabajo ¿No? Porque nos cuesta Porque nos pesa Levantarnos temprano Porque es llegar Y otra vez en la oficina Ah y otra vez Ver al de al lado Sí ¿No? Entonces creo que es disfrutar Es vivir Es realmente amar lo que haces Se nota Y mira Abraham Se nota que tú por ejemplo Estás en este momento Haciendo lo que amas Lo que te gusta O sea lo proyectas Lo vibras O sea tu piel Tus ojos Brillan en realidad Entonces cuando una persona Me dice a mí Voy a trabajar Tengo que ir a trabajar Debo ir a trabajar El debo y el tengo Significa que hay detrás Una creencia Condicionándote Para que tú no hagas Lo que amas Y te apasionas Porque no te conoces No te encuentras Y toda esa información Te está condicionando Para que tú realmente No hagas lo que amas Y te apasiona Y entonces Puedes encontrar una pareja Que sí ama Y hace lo que le apasiona Y ahí sí te creo Que puede haber amor Entre ellos No cuando se condicionan Con cuestiones sociales Ya has visto Que se quedan así Como que Sí Sí claro Es que mira Me hace lógico Es que es en serio Muchas veces Nosotros creemos Que el seguir No sé Un paradigma De lo que ya está Marcado en la sociedad Es lo correcto Realmente lo correcto Es lo que nosotros Sentimos Y lo que queremos Pero para eso Vamos a estar más adelante Hablando todavía Gabriel de esto Y muchísimas cosas Más para que estén Enterados Y no se distraigan Muchachos No se despeguen De este monitor Desafortunadamente Ha llegado la hora De irnos a nuestro Primer corte comercial 15 minutos Muy rápido Qué rápido Muy rápido Así es que Chicos no se despeguen Están en el roast esotérico Ya volvemos Hay teatro Sigue escuchando De 5 a 6 de la tarde Punto crítico Continuamos en el roast esotérico Con Padme Vidente Y Marco Chacón Amigos del roast esotérico Ya regresamos No se olviden de entrar A www.el.critico.com Porque ahí van a encontrar El mejor contenido Las mejores noticias Entérense Qué es lo que está pasando Alrededor del mundo Y en su país Así es que Muchachos Seguimos Y ahora para todas las mujeres Para todas las damas Que están indecisas En saber Qué dirección Más bien Qué caja Qué transmisión Le conviene Si manejar un estándar O una automática Para iniciar Para las expertas Y para las flojas Así es que Le doy la bienvenida Del lado derecho A mi queridísimo Luis ¿Cómo estás amigo? Muy bien Gracias Buenas tardes Muy buenas tardes Oye cuéntanos un poquito Ustedes son expertos Ya en el rubro automotriz Me imagino que les llegan Personas Mujeres Que vamos a hablar En este caso Nuestras queridísimas damas Y hermosas ¿Qué les piden más? O tú ¿Qué recomiendas más Para una mujer Que ve iniciando? ¿Una caja de dirección Estándar O automática? La caja de transmisión Para mí Para mi gusto Es mejor la estándar La automática No le ponen mucha atención No les hacen los servicios Adecuados Y después vienen Los costos muy altos Estamos hablando De que una dirección estándar Nos puede servir Para mejor también habilidades ¿No? Para tener más reflejos Porque creo que para mí Una automática Nada más es pisa Frena Pisa Frena Pisa Frena Utilizas un pie Y ya Entonces tenemos más habilidad Con la mano Más habilidad con el pie izquierdo También al meter el cloche Pero ¿Por qué es más caro Arreglar una caja Perdón De automática? Ah bueno Porque Luego las fallas Son muy fáciles Pero normalmente Las personas Que se dedican A arreglar las cajas Cobran como se arreglaran Toda la caja Y solamente atacan La falla que trae Y a la larga Empieza a involucrarse Más la caja La falla de la caja Que empiezan a fallar pastas Que empieza No le cambian el aceite adecuado Y eso va a hacer que En poco tiempo Se vaya a incrementar Mucho Mucho el costo Esto es muy importante ¿No? Saber realmente Que sea un mecánico De confianza Porque muchas veces Como bien lo comentas Luis Tú vas nada más Por un tornillo Ya te están cambiando pastas Ya te están cambiando El clutch ¿No? En caso de ser también Estándar Entonces Haces un gasto innecesario Cuando realmente Nada más Es cuestión de apertar El soporte Un ejemplo ¿No? Exactamente Así es Entonces hay que poner Muchísima atención ¿Ustedes dónde se encuentran Ubicados Luis? Nosotros estamos entre Congreso de la Unión Y Tlatelolco La calle se llama El Real del 14 Ahí ya habíamos subido Por ahí los datos Del taller Claro Igual al final Y en la publicación Y en un banner Ahí pequeño Va a aparecer también Todos sus datos Teléfono También ¿Quieres dar el teléfono Al aire para que También lo anoten Y de todas maneras Lo vamos a poner en pantalla? Es el 21 23 76 05 Lo repito Claro Es 21 23 76 05 Ahí estamos a sus órdenes Les damos diagnósticos Gratis Eso es importante Para irnos orientando Para poderles darles tips Para decirles En qué kilometraje Estarles haciendo Cambios de aceite O engrasar Detalles pequeños Que les va a dar Mayor durabilidad A sus motores ¿Qué durabilidad? Ya sé que dependiendo El uso Pero también Creo que una dura Más que otra ¿Cuál dura más? ¿La estándar O la automática? La estándar ¿Y por cuánto tiempo? Un aproximado De servicios En la automática Se debe de cambiar El aceite Entre 60 mil Y 80 mil kilómetros Nadie le pone atención Por eso se complica Después el problema Y en una estándar Puede durarte 120 mil 150 mil kilómetros Sin ningún problema La ventaja De la estándar Es que es un poco Más barato Cambiar el clutch Hacer otro servicio Más sencillo Y ojo Que no es Para todas las damas No es El aceite no se echa Por el motor El aceite no se echa Por los limpiadores La caja lleva Un aceite especial O aceite de cocina O aceite El 1, 2, 3 Hay como algunos Memes que salen Por ahí No es de que yo Digo pero tampoco Tampoco Digo llevan Un aceite especial Pero tampoco Se echan por el motor Tienen un edificio especial En la caja Si Hay otros que no traen Para nada Orificios Para alimentar De aceite Así es Se checan de manera Electrónica O diferentes temperaturas Entonces si Ahí les recomiendo Cualquier cosa Ahí con el Whatsapp Yo les doy Tips Y les doy Una orientación Sin ningún Sin ningún costo A mi lo que me gusta El taller que se puso Para no verle La cara a la gente Y normalmente Eso sería Buen esloga De No, no De hecho De hecho por eso Tengo muy poca Clientela Pero de esa clientela Me ha crecido mucho Por la confianza Que brindamos Y por lo que ofrecemos Y les decimos El por qué cambiarlo El por qué Hacer determinado trabajo Porque nosotros Ya vemos Nos estamos Previniendo A lo que le va a suceder Al motor Claro Nos dedicamos más A las tres marcas De Volkswagen Que es Volkswagen Audi Y Seat Pero de ahí Parten mucha Mucha tecnología Y muchas cosas Que las demás marcas Van adquiriendo De esa tecnología Avanzada Claro Ya es Es algo derivado Es lo similar Pero ustedes ya conocen Y son los expertos En esa materia Un costo aproximado De poder hacerle Un servicio A la caja Y una reparación ¿Cuál sería? De la estándar Pues es lo más barato Se puede conseguir Un aceite bueno Y el cambio Unos 500 a 800 pesos De algo más Más profesional Con mejores aceites Que duran más tiempo De lo De lo mismo original Te anda saliendo En unos 2500 Pero es muchísima La diferencia El desempeño También es muy diferente Uno que ya Le gusta meterle La pata Y alocarse Ve uno el rendimiento De esos hay varios Aquí en México Y en automático Pues Normalmente Te andan cobrando Unos 1200 2500 Pero no le hacen Absolutamente nada Le cambian A casi Normalmente le cambian 3 litros A casi le hacen todo Normalmente cambian Unos 3 litros Del aceite Que cuesta 80 90 pesos Y lo demás Es mano de obra Excelente Pues ya lo saben Entonces chicos Por favor repítanos Tu dirección Y como se llama el taller Es calle el 14 Número 6 Estamos entre Aluminio y Canal de Norte Y se llama Leos Volx Estamos cerca De Congreso de la Unión Hay cerca Hay unas boneterías Está también Cerca el metro De Valle Gómez De Tlatelolco De Eduardo Molina Ok Digo van a ir en carro Van a ir en carro Pero muy bien muchachos Ya saben donde llegar Ya saben donde No les van a ver la cara Y van a dejar su caja De transmisión Pues al 100 Así es que Chicos Contáctenlos Abajo les vamos a poner Los datos Los teléfonos Y también la dirección Para que puedan acudir Y pues ya dejen De estar yendo a mecánicos Que nada más Les ven la cara Y pues hasta Luego me he enterado Que también Les quitan otra cosa Para que después regresen No por la caja Sino ya por La otra falla Es que mucha maña Hay mucha maldad Hay mucha maldad Hay mucha maldad En esta tierra Muchísimas gracias Mi queridísimo Luis Muchas gracias Y pues ya saben Estamos aquí en contacto Para cualquier cosa Igual si se ponen En contacto con nosotros Yo te los voy a canalizar Para que les des una asesoría Que sea puros consejos Muy bien Muchísimas gracias Luis Que estés bien Que estés bien Luis Y vamos de este lado A la izquierda Ahora sí con nuestros actores De primera fila Nuestro queridísimo Carlos Zamieva Es que estaba pensando En tu apellido Es que como Amieva Amieva Ok Carlos Zamieva Y mi queridísima Tania Que es la encargada de Dirección y producción Eso Soy asistente ¿Cómo que asistente? Yo soy la que mueve La dirección y la producción Sí Eso Bueno yo soy media manager Yo me dedico Más que nada A las redes sociales A las relaciones públicas A la difusión y promoción De estos eventos Sobre todo De las 20 mil cosas Soy un poquito más De ese lado Este Sobre todo Por la logística La dirección También soy asistente Y bueno Pues todo esto Muy bien En dos palabras ¿Cómo piensas Y qué le puedes decir A la gente En dos palabras Sobre estas obras Una por obra A ver Pues de Nomination Que es el clown teatral La palabra sería Diversión Ok Totalmente Y de las 21 Y de las 20 mil Cosas De las 20 mil Yo le estoy agregando Es que cada vez Pasan más cosas Efectivamente Pues de esa yo diría Historia Historia Porque es toda una historia De amor Desamor Etcétera Muy bien Perfecto Pues a ver Cuéntame Carlos Por favor Vamos a empezar Con la obra de Nominecio ¿Qué es Nominecio? ¿Por qué el nombre? ¿De dónde lo sacan? ¿Quién lo creó? A mí Nunca lo había escuchado Y pues no sé ni qué sé A ver Cuéntanos un poco ¿Qué es Nominecio? Nominecio significa Literalmente Sin nombre Ok O sea Porque Yo creo que una persona No puede ponerle Exactamente un nombre Algo que es muy personal En el sentido de Este clown Es un clown teatral No es como Lo cotidiano Que se conoce Del payaso O sea No son dos personas Haciendo globitos Con chistes Exacto O sea No son figuritas Si no Inclusive Bueno yo Digo muy personalmente Siento que últimamente Se ha deformado el concepto Y ya caemos Como está En la vulgaridad Del doble sentido Ese De hecho no hablan Es completamente Movimiento Exactamente Mímico Y pues lo que tratan De crear Es una empatía Un compañerismo Con lo que es Una persona Y con lo que es El niño Que todos llevamos dentro El clown realmente Representa Eso que está dentro De nosotros Que es ese niño interno Que también juega Que se divierte Que tiene todas las emociones De las personas Pero en el cuerpo De un adulto Entonces es Llevar a las personas O sea yo O sea yo Llevar al público A que se incluya Y a que se reconozca También A que diga Claro Por eso A lo mejor Yo tengo estas acciones Pero yo no soy así Realmente A lo mejor Yo puedo decir algo Pero no significa Que sea como lo que yo Realmente sea O viceversa También puede ser Que yo si soy así Pero no sé Por qué a veces Tengo otras acciones Entonces es crear Como una sincronía Entre el público Y los personajes Porque estos también Es como muy conjunto Hay dinámicas El público es interactivo O sea si interactúan Entonces suben a alguien Del público Y decían ser globos Hay dinámicas Hay que dar el chiste No, no, no Es muy divertido Porque imagínate Muchas veces Ya tenemos como Como esta moda ¿No? Del chiste De decir las cosas Para que sea gracioso Pero el hecho de cortar Esta parte Que es que sea Completamente De pantomima Y de mímica ¿Cómo le haces? Y aparte Es muy difícil Atrapar a la gente Con pura mímica ¿No? Porque bien lo dice Estamos acostumbrados De que nos hablen Nos hagan reír Y ya tenemos toda la tensión ¿No? Pero con un gesto Con una palabra Sin una palabra Más bien Y poder darle entender A la gente Lo que tú quieres Que ellos entiendan Es complicado Y también caer en Que conmueva Mira Imagínate Obviamente es divertido No tengo que decir Es muy divertido Pero Conmueve Conmueve A ese yo interno Que tenemos A ese niño Que tenemos dentro Y obviamente El hecho de que lo conmueva Es decir Claro Como todo el teatro ¿No? Me sentí identificada ¿No? Tiene toda la razón Y no me dijo Absolutamente nada No es como un espectáculo Enteramente como Para niños Y menos por ahora Como por todas las circunstancias Que se ha dado Alrededor de los payasos Pero Es más como para que una persona Se vea a sí mismo ¿No? Para que vea en un espejo A través de lo que es la diversión ¿No? A través de lo que es Pues El movimiento En toda su extensión De la palabra ¿Qué y cómo es una persona? ¿No? ¿Cómo es una persona Y cómo se desarrolla? Claro ¿No? A partir de ciertas rutinas ¿No? Maneja alguna edad Dentro de esta obra Me refiero a edad De los actores O Puede ser la edad que sea No, no, no Eso ya es para ti Tú como Espectador Lo creas ¿No? O sea ¿Te refieres si por ejemplo Los actores tienen que tener cierta edad? No, no, no No que sea un requisito Pero si el personaje Ah, el personaje No No, realmente no Más bien Pues es como que uno se acepte ¿No? Es encontrar ese ¿Quién soy yo realmente? ¿No? Y sacarlo a la luz ¿No? A través de un personaje ¿Cuentan alguna historia? Son diversas rutinas Ok Como tal Yo creo que representa más bien No una historia tan lineal Pero sí representar como diversos momentos Que van ocurriendo a través de una vida O de una circunstancia En la que nosotros como adultos Entre comillas Nos englobamos ¿No? A través de los días Más va por ahí Y obviamente pues también en el punto de De que sea una escena graciosa ¿No? ¿Cuántos actores hay en escena? En escena no me han hecho son tres ¿Tres actores? Son tres Dos hombres, una mujer Y bueno Realmente te estoy mintiendo O sea Son tres en el escenario Y todo el público O sea No podemos decir que nada más son ellos tres O sea Somos todos los que estamos ahí Inmersos ¿No? El público es principalmente El que también hace que no me han hecho Y que las 20 mil cosas Pues crezcan Ok Veo que están aquí caracterizados Como payasitos Sí Muy en el arte clown Me imagino Claro En el clown que trae Entonces Entonces los tres son payasitos O cambian De no sé De vestuario En la obra Se quedan así ¿Cuánto tiene de duración? Eh Perdón Es una hora O sea Toda la presentación Y está como caracterizado Porque es como una manera De entre comillas Ridiculizar lo que ya está escrito O sea La persona ¿No? Que es eso que está dentro ¿No? O sea Porque hay como ya ciertas Como personajes Por ejemplo El personaje que es como del pueblo El personaje que es como más vagabundo Pero al fin y al cabo Es una persona ¿No? ¿Y qué situaciones son las que vamos a ver? ¿Qué situaciones van a ver? Híjole Ahí Deberíamos de contarnos Deberías de contarnos unas Para que la gente diga Ay mira Súper Unas Me imagino que han de ser miles Pero cuéntame Una nada más rápidamente Es que mira Como tal A lo mejor tú Tienes como una Ya una expectativa Como más de lo que es El teatro convencional En el que no se maneja Una escena Un sketch Digamos Ok Un pequeño Donde manejan una rutina De pequeñas bromas De pequeñas cosas Como ir con la escoba Ok Y de repente Se te atora el papel ¿No? Y por qué no se desatoran ¿No? Y entonces sigue Barriendo Y sigue barriendo Y siga bien Y se vuelve a atorar La escoba Y el papel También ahí se quedan pegados ¿No? Exacto ¿No? Entonces Es mucho jugar Realmente Es mucho jugar ¿No? O sea tú ves realmente Adultos caracterizados De payasos Jugando con eso Que nosotros hacíamos Cuando éramos niños ¿No? Entonces es fantástico Es fantástico Como hacer ese Como regresión Digamos A uno mismo A decir Es que eso es tan infantil Que Que O sea yo era así Entonces crear Es empatía Y ese compañerismo Que se crea Entre los tres personajes Increíble De verdad No se lo pueden perder ¿Cuándo inicia? Iniciamos este sábado Es mañana Exacto Sí, 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 sí ¿A qué hora? Es todo a las 7 de la noche Vamos a estar todos los sábados Hasta el 18 18 de marzo Ok Increíble ¿Y dónde es? Cuéntame Coyoacán ¿En qué parte? Coyoacán Mira Para que te lo aprendas No, no, no Es Pedro No, no La calle es Pedro Elviso número 12 El lugar se llama Agora Creación Escénica Es un foro Que también Pues presenta Diferentes disciplinas Artísticas Y está entre Lo que es Miramontes Y Tlalpan Muy cerca de la estación De tren ligero Xotepingo Ok Realmente no hay como Vaya no hay pierde O sea salen del metro Xotepingo Del lado de Miramontes Ok A una calle Está un Oxxo Y al ladito Está el lugar Increíble Fácil de llegar Muy céntrico Cerca del Oxxo Como cualquier Cerca de la dirección Así que Está muy bien Muy divertido Muy, muy bonito No me preguntaste Perdón Que te interrumpa Pero si a mí Me preguntaran Cómo lo defines De una palabra Es muy bonito Pues es que Yo lo iba a dejar Para después del corte Porque mi prodo Ya me lo marcó Pero bueno Muy bonito Disculpa Muy bonito Chicos Vamos al segundo corte Se nos está yendo De verdad Esta hora Muy rápido Y eso es lo importante Que fluya Que esta emoción Que esta buena vibra Que estamos aquí Con todos nuestros invitados Haga de este programa Cada vez más especial Para ustedes Vamos a un corte comercial Y regresamos Esto es el Ross Esotérico Ya volvemos Sigue escuchando El Ross Esotérico Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos En El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Bienvenidos amigos Y familia cósmica Como lo diría Padme Nuestra queridísima Y amada Conductora Que ahora Se nos fue de misión Hasta Cuba Muchachos Ella como sufre De verdad Yo quiero un trabajo Como ella Mira se va A Monterrey Se va a Cuba Ya se va a Estados Unidos Próximamente Imagínense No de verdad Quien como mi queridísima Padme Pero Magi Maestra Te mandamos un fuerte abrazo Sé que nos estás viendo Así es que Ahora no se te olvide Que te puedo encargar Ya te encargué cabrito No me lo trajiste En lugar de cabrito Muchachos Nada más me trajo Unas empanadas de cajeta Muy ricas Pero bueno La intención es lo que cuenta ¿Verdad? Pues lo que sea tu voluntad Porque yo te pido algo Y nada más me traes Lo que tú quieres Entonces seguimos Con el programa Muchachos Padme Te mandamos un fuerte abrazo Y este es el rostro esotérico Estamos del lado izquierdo Con nuestro querido Carlos Amieva Carlos Amieva y Tania Que nos van a hablar ahora De la segunda obra Porque también presentan otras Que se llama Las 20 mil cosas Que no te he dicho ¿De qué se trata esto? Muy intrigante Mira en Actores Intangibles Que es la compañía En la que trabajamos Normalmente tratamos De hacer que el teatro No sea como lo más convencional Que ya está Buscamos como esas cosas Un poco saliditas De la línea Pero que siguen conmoviendo Y creando emociones Y creando empatía Que al final Pues es lo que buscamos todos Las 20 mil cosas Que no te he dicho Híjole Me acordé Perdón ahorita Que estaba hablando Sobre Cuando crees que amas Pero no amas Y está muy interesante Porque nosotros te contamos Desde una historia Una relación A veces No sabemos qué decir Yo creo que No conozco una persona Si ha de haber No digo que no Pero yo no conozco Soy yo Pero no quería evidenciarla Yo no conozco una persona Que no se haya quedado callado Al menos una vez Y gracias a esto Nacen las 20 mil cosas Que no te he dicho Y te contamos a través De la música Y la poesía Porque si ya no lo dijimos Es mejor cantarlo Es mejor declamarlo Y no hay mejor manera De lo que De lo que se puede decir Sobre el amor Que lo que es Con una canción O con un poema Es de siempre Siempre ha sido como La carta principal Del amor Y del desamor Claro está Entonces a través de esto Te vamos contando La conocí Lo conocí Me gusta Vamos a salir Nos queremos Nos amamos Fuimos sensuales En algún momento Pero estaba Como que cayendo Un poco en la situación Y de la nada Ya pasaron muchos años Y esa persona Ya no está Claro Y es importante Decir las cosas En su momento Aparte que utilizan Poemas De grandes expertos De esa pluma poética Sí, claro Tenemos poemas De Julio Cortázar De Jaime Sabines De Bonifaz Nuño De Norma Espinosa A ver, declámate uno Así o no No, no Es el secreto Un, uno Un, uno Nada más tantito Bueno, tú Tania A ver Avienta Ay, pues no me lo hacía Completo No, no, no Un pedacito Tal vez te vas a aventar Yo, ellos escriben Bastante Sí, bueno El que más Se me queda grabado Es el de Julio Cortázar Ajá Que es uno de los que más me gusta Porque además Elena lo dice De una manera muy bonita Y es muy enredoso Pero está muy bonito Que empieza Apenas él le amalaba el noema A ellas se le agolpaba el clemizo Y caían en hidromurias Y es como Ay, como que dices No sabes realmente Qué significan esas palabras Pero tú mismo Le das el significado Claro Entonces te empiezas Así como Ah, sí, claro El maestro Julio Cortázar ¿No? Sí Nos metía en esa idea Los glíglicos Del glíglico, ¿no? Crear un lenguaje Que solo dos amantes Puedan entender Y es lo mismo Que tratamos de meter aquí Y es lo que van a proyectar A la gente Exacto Imagínate Que estás como público Y de repente escuchas Necesito estar completamente despierto Para verte tal cual eres Es como muy claro O sea, no puede uno negarse Al sentimiento Que eso nos crea Como personas Como individuos, ¿no? Te comentaba hace un momento Que todas las personas En nuestras relaciones No vemos una relación lineal No te bromeaban No decimos Ay, qué padre Íbamos en el presero El otro día Y había mucho tráfico No, realmente te acuerdas De los pequeños momentos Que hay Los pequeños momentos De una cena De una discusión De unos momentos de cama De alguna locura Que hubo en algún día O anoche O lo que pase Y esos momentos Nunca se dijeron Porque se sintieron Y hoy se convirtieron En las 20 mil cosas Que nunca dijimos Y es netamente musical No No sabríamos Cómo Este Clasificarlo Sí, musical Sí, porque Mira, es un personaje Desde el momento En el que es Una chica Que canta Y que te va contando Su historia Pero no es la clásica chava Que solo te canta canciones En un café O en un bar Tampoco es, por ejemplo Una obra completamente Esquematizada Como lo que nosotros Estamos acostumbrados a ver No es un musical Es algo un tanto Diferente Sí, sobre todo Por los matices Que maneja Este evento Digamos que Lo que pretendemos Es que las personas Se identifiquen En cada uno De esos altos y bajos Realmente no es como Una historia de amor Lineal Como tú dices No es como Me enamoré Y ya Felices para siempre O sea, realmente Hay como altos Bajos Sube y baja Que las personas O sea, las personas Sienten empatía Se compadecen Se proyectan En este evento Espectáculo Y realmente Es justamente Lo mismo que Nomination Lo que buscamos Es que el público No solo sea público Sino que esté Dentro de nuestro espectáculo Que sea también Parte de él Muy bien ¿Y qué tipo de canciones Utilizan? Esas que te llegan Hasta el alma Así como Buenos mezcales No, no, no Mira, vamos Tenemos Realmente tenemos Como un gran abanico De artistas Todos son covers ¿No? Los arreglos Yo los hice ¿No? Para que sea Como específicamente Porque Te comentaba Normalmente tú Escuchas la canción En el disco O en el carro Y ya No cambia Pero tú cuando vas A verlo en vivo Buscas otra propuesta ¿No? Y aquí queremos darle Toda una nueva propuesta Nueva Desde la historia Desde La idea De imagen Y desde las canciones ¿No? Entonces tenemos Desde canciones Vaya Desde Mago de Oz Perfume de Gardenias La oreja de Van Gogh O sea, tenemos Muy amplio ¿No? Obviamente Están como ajustadas ¿No? A que ningún Ni todo sea muy meloso Ni muy trágico Ni muy Subido de tono Todo está como llevado A la par de lo que Conlleva una relación ¿No? Entonces Es muy ligero Y se va acoplando Las personas A ello ¿No? Y obviamente También es Digamos interactivo ¿No? Las personas Se incluyen En la historia Y llega el momento En el que todos Decimos Tú tuviste amor utópico ¿Y dónde se quedó Ese amor utópico? Claro ¿Qué fue todo Lo que no le dijiste? ¿Por qué no le dijiste? Me encantas Me gustas ¿No? Entonces Todas las personas A lo mejor sin hablar Yo estoy muy relacionado Con los temas Que tú manejas Mi queridísimo Gabriel Definitivo Mira que estoy escuchando Que lo que están haciendo Ellos como propuesta Es justo lo que yo hago En las conferencias Salgo de lo común Salgo de lo normal Y hago que la gente Interactúe Y como tú dijiste Que se conecten Con las emociones Cuando tú tienes Una historia Que recuerdas Hubo una emoción Si no No la recuerdas Cuestiones lineales Cuestiones que no tienen Mucha importancia Es muy difícil Recordarlas Que si son importantes Que para nosotros Son cuestiones Que tal vez Las dejamos pasar Y decimos Me refiero a que A cómo Cómo te subiste al coche Un 23 de febrero De 1981 No te acuerdas Pero cuando hay una emoción A que te acuerdas Claro De cómo le abriste la puerta La primera vez Que la viste Esos detalles Son los que te marcan No tal vez la fecha Es la emoción Que le pusiste O que hubo En un momento Es lo que te va a permitir Recordarlo Más adelante Y si la emoción Obviamente fue de tristeza Obviamente que hay que hacer Un trabajo ahí interno Si la emoción Es de alegría Pues déjalo así como está Claro Y potencializarlo Para que puedas salir Con más experiencias De ese tipo Porque es lo que Ayudan al alma Definitivo Y mira Me hace mucho click Lo que está Ahora mismo diciendo Acerca del tipo de obra Que están teniendo Y me llama mucho la atención Que es algo que Definitivamente También estoy llevando A las personas Desde un sentido De tomar conciencia De las emociones De las conductas Y creencias Que hay Y que nos están condicionando En el día a día Y un actor Pues obviamente Tiene que sacar La emoción Y evocar emociones Para poder transmitir Pues yo diría Mi queridísimo Gabriel Que al final Cerraras con una obra De teatro En tu conferencia Mira No sé Pero es buena propuesta Todo bonito Hablas y cierras Con el ejemplo Más que claro Definitivamente Que tengo Ya estamos produciendo Muchas ideas Muchas ideas Al respecto De realmente Llevarle a la gente Esta parte De lo artístico Entonces La verdad es que En mis conferencias De igual forma Yo de repente Hago imitaciones De voces Hago actuación Hago chistes O sea Porque la información Que estoy llevando Definitivamente Que es muy fuerte Para la conciencia Y la gente a veces Como no le gusta Verse a sí misma Y verse La sombra Y lo que no les gusta En sí mismos Pues obviamente Que tengo que aventar Una actuación O un chiste Para relajar el cerebro Y que me permita Darle más información Claro Así es como Para que entre Para que entre Más y más Y más información Sí, sí, sí Eso es importante Muy bien Mi queridísimo Gabriel Chicos Díganme por favor Dónde se presenta Igual A qué hora Cuando comienza Y por favor Algo muy importante Los regalos Consiéntanos Por favor Pues mira Este Las 20 mil cosas Que no te he dicho También se está presentando En Agora Pedro Orviso Número 12 Emiliano Zapata Este Esta es los viernes Va a empezar Este viernes Y terminamos El 17 de marzo Este es a las 8 Y Nomination Es a las 7 Los sábados Este Y bueno Tenemos Este Dos pases dobles Este Uno para Nomination Y otro para las 20 mil cosas ¿Para qué fechas? Para las últimas funciones ¿Qué es el 17? El 17 y el 18 de marzo Ah, ok Perfecto chicos Pues ya saben No se pierdan Esta gran obra de teatro Con mucho talento ¿Mexicano? Claro Mucho talento mexicano Sí, pero no le voy a decir mexicano Por favor Se enoje No, ya no soy mexicano No, sí Mucho talento mexicano Hay mucho y muy buen producto mexicano Muchachos Hay que aprovechar Hay que darle esa difusión También al teatro ¿No? Que es una de las séptimas artes De las séptimas artes ¿No? Está en la categoría De las 7 artes Y que se está perdiendo ¿No? Desafortunadamente Cada vez va más en decadencia Y es algo que hay que rescatar ¿No? Porque es mucho talento El que existe aquí en el país Y bueno Mi queridísimo Gabriel Dime Las 20 mil cosas Que aún no te he dicho Ese es un tema muy importante También ahora Que estamos ya Conjuntando las cosas Creo que es muy importante Decirle a las personas Lo que sentimos Lo que queremos Y es algo que tú también Das a que se trate ¿No? Sí, fíjate que ese es Ese es un tema Para una conferencia Las 20 mil cosas Que no te he dicho Yo creo que podría ser Un video O algo por ahí Hablar acerca de esto Normalmente nosotros Estamos muy acostumbrados A reprimir nuestras emociones Y a no decir Lo que sentimos ¿Cuántas veces tú Que me escuchas Y a todos tus seguidores Abraham y The Padme Pues queremos decirle algo A una persona Y no lo reprimimos No lo guardamos Cuando a lo mejor Queremos decirle Oye qué bonita te ves Qué hermosa te ves O qué bonito se te ve Este atuendo O qué lindo No sé qué Nos reprimimos Porque pensamos Cómo va a reaccionar Qué va a suceder O nos da miedo Y eso de reprimir Nuestras emociones Nos trae consecuencias ¿No? Físicas en gran medida Cuando ya reprimimos Demasiadas emociones Tienen que irrumpir Y salir por algún lado Y a veces es De forma física Así es que Pues es el tema De decir lo que sentimos ¿Cuáles son las emociones Que más nos guardamos? Ya sea por pena Ya sea por algún tabú Que existe ¿Cuáles son esas emociones A las que tenemos Que ponerle especial atención? Hay cuatro emociones básicas Es tristeza Miedo Rabia o ira Y asco o repulsión Las que se usan En el teatro Definitivamente Que va muy acorde Con lo artístico Sí Definitivamente Que va muy acorde Y estas cuatro emociones Son las que nos reprimimos Y son las que Yo acompaño Y llevo a las personas A que identifiquen La emoción Que está más oculta En su interior Para que realmente La expresen Porque eso es lo que Realmente les está Causando un síntoma físico O una condición Que no quieren en sus vidas Y esa es la parte De ir a la emoción Más profunda No la que la La mente consciente Pretende o cree que tiene Sino la que está detrás De la que normalmente Mostramos ante la sociedad Esa es muy fácil Expresarla Pero la que está detrás Ahí hay que llegar A esos puntos De manera más consciente Y con Seguramente con ayuda Profesional En todos los ámbitos Sí Y cuídense mucho Porque hay charlatanes Por todo el mundo Que te dicen Y te ofrecen ¿No? Ayudarte ¿No? Salir adelante Y realmente lo único Que provocan Es hundirte más ¿No? Nada más te En lugar de poder Solventar Esos sentimientos Que realmente están Como fracturados O que no queremos Sacar ¿No? Porque realmente Somos nosotros Los que estamos mal Por eso no los externamos Entonces cuídense Y vayan con un especialista Ya saben Aquí Gabriel Por favor Danos tus números Telefónicos Dinos donde te localizamos Tus redes sociales Para que se puedan Poner en contacto contigo Y limar todas Todas esas perezas Que tenemos ¿No? Como seres humanos Por supuesto Por supuesto Pueden encontrarme Directamente Al número 5542 351387 Y en Facebook En mi fanpage Mi página oficial Gabriel Martínez Autotransformación Y tengo un regalo Abraham Para tus seguidores Increíble Para ellos Claro Mañana Va a ser un doblaje De voz Claro Por supuesto Ahorita hacemos dos Para eso me pinto solo El día de mañana Tengo el curso En Naucalpan Estado de México De 4 a 9 de la noche Y yo voy a regalar Una entrada Completamente gratuita A la persona Que me escriba A mi página Gabriel Martínez Autotransformación Y caiga un mensaje De Te vi En el punto crítico En el Roast esotérico Y esa es la clave Para que yo pueda darla Y el primero Que llegue y me escriba Le doy el pase Gratuito Es pase individual Pase individual Porque De verdad que Porque no doy en pareja Porque Es para ti Es para esa persona Que realmente Quiere hacer un cambio Excelente Bueno chicos Pues ya lo saben Hoy tenemos muchos regalos No los desaprovechen Cultívense Hagan algo bueno Por su mente Y ha llegado el momento De despedirnos chicos Desafortunadamente El programa del Roast esotérico Se terminó Pero nos vamos a escuchar Y a ver El siguiente viernes Esperemos que ya llegue Nuestra queridísima Amiga Padme De allá de Cuba Y a ver que regalito Nos trajo Aquí se los vamos a estar Presumiendo Y también quedan pendientes Los desayunos mágicos Así es que Muy atentos Porque vamos a dar ya Los nombres de quienes Se van a ir a desayunar Con nosotros Por lo mientras Número verdad Cualquier duda Con el curso Muy bien muchachos Intangibles De marzo De marzo De marzo De marzo De marzo Exacto Tenemos dos bases dobles Uno para las 20 mil cosas Y otro para nomination Para el 17 y el 18 Increíble Para tu público Chicos pues muchísimas gracias Esto fue El Roast esotérico Gracias por estar Estar aquí en el triple W punto el punto crítico punto com Yo soy Abraham García Y nos escuchamos Y nos vemos el próximo viernes Hasta luego El punto crítico presentó El Roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El punto crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en punto del mediodía El punto crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico Arroba el punto crítico Arroba el punto crítico